La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, nombró a la investigadora de la UNAM, Ana Sofía Varela Gasque, como una de las 15 jóvenes científicas más prometedoras del mundo. Varela Gasque forma parte de Instituto de Química, y obtuvo una beca del programa International Rising Talents, las más prometedoras del mundo, organizado por la UNESCO y L'Oréal para las Mujeres en la Ciencia, y mejorar la representación de ellas en las carreras científicas. Ana Sofía Varela Gasque usó la beca postdoctoral para buscar la manera de reutilizar el bióxido de carbono de manera sustentable, es decir, usar materiales de bajo costo y atractivos. Lo que siempre he estudiado es la reducción de C02, esta reacción pretende usar la energía eléctrica como fuente de energía para transformarlo en compuestos a base de carbono que sirvan como precursores en la industria química, o incluso combustibles, declaró la investigadora de la UNAM. Te puede interesar, no solo es diabetes. ¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando tomas refresco? Telefórmula en vivo o dióxido de carbono combustibles L'Oréal México Tendencia UNAM UNESCO. Y商工la en vivo o de la UNAM UNAM. Caluting la velocidad a tu cuerpo Franco Soziales-